Me la juego, eh, gente, me la juego Me la juego, quitamos a Rosa por ahí Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Sigue, señor Muy buenas a todos, chicos ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un vídeo más para el canal Estamos en Brawl Stars Y hoy venimos, gente, con el primo Venimos con el primo, venimos con el primito Quiero subirlo a nivel 20 A rango 20 Y nos queda poquito, nos queda, tenemos ya casi 500 copas Así que, y venimos también a hablar Del nuevo gadget, vale, el nuevo gadget que tiene El primo, eh, lo tenemos Por aquí Tenemos el gadget y dice, eh, vuelta de Tuerca, el primo agarra al enemigo más cercano Y lo lanza por el aire, como si fuera una tortilla Eh, está guapísima La habilidad está muy guapa Te sirve tanto en ataque como en defensa Así que quiero probarla, chicos, vamos a subir al primo Como digo, al nivel, o al rango 20 Y, eh, vamos a probarla El nuevo gadget que no lo he probado Vale, vamos a jugar en supervivencia, ok Y vamos a darle caña, gente Vamos a ver que tal nos salen las partiditas con el primo Que tenía muchas, muchas ganas de subir Eh, Brawl Stars Otra cosa Tengo muchos saludos pendientes Pero los voy a hacer mañana en el desafío de Clash Royale Me, creo que es algo Que tenía que hacer en, en Clash Royale Porque los suscriptores han venido por Clash Royale En ese caso, así que prefiero Eh, hacer todos esos saludos En Clash Royale, vale Vale, vamos aquí a reventar a este hombre Que nos está fastidiando bastante ya Nos está persiguiendo Nos está persiguiendo desde que subimos el vídeo Desde que empezamos Así que vamos a darle caña ya Y nos lo quitamos de encima A ese, a ese call Vale Y a ver cuando podemos usar la nueva habilidad, chicos Para que vean Bueno, con este mismo, con Call Aquí, yo creo que bueno Aquí podemos reventarlo directamente Ok Vale Tenemos ya cuatro cajitas No está mal Vamos a ver si podemos, eh Subir Porque este es un meta complicado para el primo Porque como saben Es un meta bastante de campeones O de Brawler, perdón A distancia Vale Me va a matar No, no De momento aguantamos Ok Como saben Es un meta de De muchos Brawler A distancia Entonces Quieras o no Con el primo Cuesta llegar Vale Cuesta llegar hasta ellos A no ser que tengas ulti Vale Sabe que estoy aquí Acá está con la ulti Perfecto Vale Ese call está muerto Yo creo que tiene Conexión media Mangui Ahí en Inter Uf Ahí un tío con 11 cajas Vale Aquí Voy a morir, eh Voy a morir Me cago en todo Me metí en la boca del lobo Y bueno Quedamos tercer puesto Lo que interesa es subir copitas chicos Y ahora usamos el gadget sin problema Pero vamos a A darle caña a subir copas y tal Para subir el primo a rango 20 Vale La idea sería esa Y ver el nuevo gadget A ver si podemos usarlo ya A ver Como poder Usarlo Puedo usarlo en cualquier Mira este mismo Pero lo que quiero también es que vean Como funciona realmente Vale Para lo que sirve realmente Y es que puedes usarlo Tanto en ataque como en defensa Como digo, ok Es bastante, bastante buena Bastante buenarda El nuevo gadget Ok, hay otro primo aquí Mira, podemos usarlo aquí Como ven ahí Lo hemos lanzado para atrás Está guapísimo, eh Porque te lo quitas de encima Si lo quieres usar en defensa Hombre, a ver Si lo quieres usar en ataque Te cuesta un poco Pero En defensa va muy, muy bien En defensa va muy bien Porque te quitas al brawler Que quieras de encima Uy, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto No me puedo curar Por crow Y este tío me va a matar Me están haciendo aquí la de Voy a intentar aguantar Ah, me mata, me mata Me mata Se me tira encima Qué mal tío, qué mal Vale, perdemos tres copitas No pasa nada, gente Y como ven El gadget lo que hace Es tirarlo para atrás, vale Como si fuera un saco de papa Y está muy guapo Está muy, muy guapo Porque como digo La verdad que te puedes quitar A mucha gente Que te esté persiguiendo Cosas así Te lo quitas de encima Y te viene muy bien Vale Lo que pasa que es verdad Que como digo Es un meta que no le beneficia Nada al primo Porque Como saben Todos los que les gusta Este tipo de De brawler De Cuerpo a cuerpo, ¿no? Pues no es un meta Para él Porque hay mucho 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 brawler Perdón A distancia, ¿no? Y la verdad Que cuesta bastante Vale, aquí Vamos a tirar a esta mujer Por encima Oh, tío Pero hay otro escondido No puede ser No puede ser Me están trolleando aquí La serie escondida No puede ser Me estoy confiando mucho Me estoy confiando mucho Y al final Que va, que va, que va No puede ser esto Estaba la serie escondida No puede ser Vale Vamos entonces a ir relajados Vamos a ir cogiendo cajitas Entonces a ver Si podemos Directamente Vale, una por ahí Bueno Está bien Vale Este Estas cajas Van a ser para él O sea que ya estamos ahí Medianamente mal Hay una Penny Por ahí también Vale Este hombre nos está persiguiendo Todo el rato El Colt Así que vamos a intentar Reventarlo Joder, tiene ulti Así que mucho cuidado Uf Tira la ulti mal Bueno La habrá tirado ahí Porque habrá Otro Brawler Por ahí abajo Vale Fua Está todo el mundo Con más cajas Me mata a ti Uf Que va gente Estamos bajando Estamos bajando Muchas copas No puede ser No puede ser Vamos a reventar esto Gente Vale A ver Ahí tenemos A Poco Uf Cuidadito aquí Vale Este tío está muerto Dynamite Uy Se carga también Al Poco Perfecto Bien, bien, bien Bien Vale Vamos a coger Otra cajita más Perfecto Porque así serían Ya 5 5 cajitas En nuestro haber A ver si hay alguien Por aquí escondido Que puede pasar Hay mucha Mucha gente Que se esconde Ahí campea Hasta el final Vale No, no, no Parece que son buenos jugadores Parece que son buenos jugadores Que no campean Chicos Me gusta Me gusta ese estilo De De jugador Vale Mira aquí Dos cajitas más Aún así Vamos a ver Si podemos matar A este hombre Vamos a cogerlo Y lo tiramos Por el aire Y ahí está Bueno, bueno, bueno Se pone loco El primo Celebrando la victoria Vamos a coger Las dos cajitas Estas Pero está muy guapo El nuevo gadget Y por cierto Cogí el de Penny También Cogí el de Penny Así que Lo traeremos En un próximo vídeo También Que Penny Está prácticamente Para subir al 20 También Pero cogí el de Penny El nuevo gadget De Penny También Así que Perfecto Chicos Vale Para ver si aquí Podemos que al primero Que vamos al tercero Ya Vale, aquí nos va a reventar Pues ir a la ulti Bueno Tampoco fue una gran ulti Tampoco fue una gran ulti De Brock Vale, y el Brock Debería morir El Brock está muerto Vale, tenemos 14 cajas Yo creo que podemos ganar Contra Ese Darryl Que tiene 3 cajitas Vale Yo creo que podemos ganar Por mucho que quiera correr Compañero Ven aquí Te tiro por el aire Y ulti Y reventamos Si señor Vale, vale, vale Buenísima chicos Vale, subimos a nivel 45 Nada mal Y seguimos cogiendo Copitas Por cierto Estamos ya en 5 mil y pico copas Gente Empecé Cuando Empecé a subir La saga Bueno El video Del videojuego De Brawl Stars Empezamos en 3 mil y pico copas Creo que fue Ya estoy en 5 mil Estoy subiendo Estoy subiendo copitas Ahí con los Me han salido Dos Brawlers Míticos Y dos Brawlers Legendarios Chicos Me salió Vale Este tío debería estar muerto El Col Vale Me salió Nortis Y ¿Quién fue el otro? Y Tara Y Tara Creo que fue Vale Hostia Cuidado aquí Me la puedo liar Con Rosa Hay que tener cuidado Vale Y me salió Tara Como Oh Cuidado aquí Un campero Vale Yo creo que podemos ir a por él Podemos ir Podemos ir a por él Vale A ver si podemos cogerlo Con el gadget Va a ser que no Vale Está muerto Está muerto Pero bueno Yo también estoy muerto Me acaba de liar aquí Una Que Me acaba de liar Una gente Por pensar que estaba muerto Por perseguir a un tío Que es que Hay veces que me ciego Me ciego Me ciego Y venga A tope Que mal tío Que mal Pues eso Cogimos a Nutri Cogimos a Tara Cogimos a A Crow Y cogimos a León Vale León es de mis Brawlers favoritos Gente Pero segurísimo Me encanta Es un brawler que me encanta La verdad Es un brawler Súper rápido Muy dinámico La verdad Para jugarlo Me encanta La verdad que Me chifla León Vale Nada Este tío no lo vamos a estar persiguiendo Porque nos va a reventar Vamos a coger la cajita Y nos vamos Ok Vale Tiene la ulti ahí Vale 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 Si tuviera ulti Verías tú si lo persigo o no Le salto encima Como vamos Vale Aquí creo que este hombre La Jackie Nos puede reventar bastante La verdad Vamos a cogerla Y tirarla por el aire La mato La mato Pero que Que campero tío Que campero este hombre O sea Me peleo yo con la Jackie Y me viene el otro Y a reventarme Es que La gente es increíble tío Que sucio loco Que sucio La verdad Aquí ya En En Brawl Stars Tienes que ir uno contra uno Gente Tienes que ir uno contra uno Y ya luego A ver si hay suerte Y no Y no te viene un campero Para matarte Vale A ver si podemos matar a ese Colt Vale Cogemos la caja Tampoco pasa nada Y aquí también voy a cogerla Se ponga como se ponga ese Ese Bull Lo vamos a coger la cajita Va Vale, vale, vale Tiramos a Bull por el aire Y tenemos que irnos Vale Tenemos que dejarle esa caja chicos Porque no No me la puedo jugar Vale Se cargan al primero Yo creo que este tío está muerto Y no lo sabe Bueno Si el otro va por el otro lado No sé quién era la verdad Vale Era una Selly Podríamos haberlo matado Podríamos haberlo matado Vale Está bien No pasa nada Lo matamos ahora Ahí está Lo que pasa es que hay una Uff Cuando hay una Selly a mí Selly contra Uy Que va Que va Que va Entre dos Selly No Entre dos Selly No que nos la lían Vale Vamos a intentar ir por este tick Vale Nueve cajas tiene el Bull Uff Eso va a ser prácticamente morir yo Esta partida no la puedo ganar Esta partida no la puedo ganar Vale Nos vamos a ir de aquí Aprovechando leche Vámonos de aquí Gente Nos vamos Nos vamos Cogemos la cajita Y nos vamos Porque si no Nos iban a reventar ahí Vale Uff Esta partida Va a ser muy complicada Porque tenemos a dos Selly Y a un Bull Vale Muy difícil O sea El Bull tiene nueve cajas No sé cómo voy a ganar esto Va a ser prácticamente imposible Vale Vale Va a ser prácticamente imposible Porque además Si, si Es que Te revienta Te revienta El Bull El otro primo Intentó Matar al Bull Y Te revienta Vale Lo que vamos a hacer es esto Y nos tenemos que ir Gastarme un gadget más Buah Estoy prácticamente muerto Estoy prácticamente muerto A ver si la Selly Se pelea en contra él Mira, mira Esa va a morir Sí o sí Y por lo menos A ver si quedamos Segundo puesto Pero va a estar difícil Va a estar difícil Este Encima tienen los dos La ulti cargada Vale La Selly que se suicida Y aquí yo Creo me voy a suicidar también Vale Vamos a intentar Gastar el gadget Buah Que va Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Uy A 105 No puede ser A 500 No puede ser Gente No puede ser Buena Muy buena partida Muy buena partida Qué pena Qué pena Chicos Qué pena Porque esa ahí Podría haber sido La partida Que podíamos ganar Perfectamente Perfectamente Qué pena Muy buena partida Me encantó Como jugué Esa partida Me gustó muchísimo Como jugué Esa partida Vale Tenemos aquí Una Yaki Qué divertido Parece este juego Chicos Me parece brutal La verdad Al que no lo puede Se lo recomiendo muchísimo Porque la verdad Que es un juego Súper divertido Súper dinámico Bueno Estos dos Me los puedo cargar Voy a pelear Con la Yaki Me da igual Que tenga ulti Pero la voy a reventar Bueno A ver si llego Hasta ella Bueno Vale Ahora sí Ay No, no, no No llego Me va a ganar Así que cuidadito Vale Ahora sí Aún así No Tiene ulti Así que no voy a pelear Con ella Ok Vale Que rota está Yaki Que rota está Yaki Nos vamos de aquí Chicos Que tengo tres cajas Ella no tiene cajas Y me revienta Nos vamos de aquí Nada Ya la cogeré luego Ya Ya nos veremos luego Compañera Ya nos veremos Vale Aquí hay otro primo Con una caja más que yo Así que mucho cuidado Vale Tenemos un Darryl por aquí A ver si podemos Se viene el Darryl Cuidadito Vale Al Darryl podemos matarlo Vale Lo matamos Lo matamos Perfecto Oh Hay un Campero Wow Me estoy muerto Estoy muertísimo Hay un Campero El Rico ahí Campeando Increíble Dios mío Como está la gente La aburrida Que se pone a campear En un Arbusto Que va Que va Que va Así no se puede Chicos Así no se puede Vale Vamos a intentar Coger un par De cajitas Así cogemos Estas dos Que están aquí Vale Vamos a coger Estas dos también Pues aquí tenemos Que irnos Si o si Porque nos va a reventar Vale Reventamos a la Hostia Uf 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 Que claro Es que Selly te revienta Tío Como te coja con la ulti El Primo El problema Que tiene Chicos En este meta Es eso Campeones como El Primo Como Bull Incluso Te revientan Vale Te revientan O sea Es que Son campeones Que tienen tan poco rango Y que tienes que estar Cuerpo a cuerpo Que es que Te revientan Directamente Te revientan Por mucha caja Que tengas Y tal Que va Además que Yo creo que No pega suficiente El Primo Lo digo sinceramente Creo que se merece Un buff Pero ya Porque ya aquí Ya aquí miren eso Ya aquí revienta Vale Y que va Están muy rotas Ya aquí Están muy muy rotas Uf Espérate aquí Que me revientan A mi Vale No sé Bueno Me va a intentar matar No entiendo ahí Muy bien A esta mujer A esta muchacha Vale Pues la mato La mato Se pone Se pone Tonto Rona Y la mato Vale Tengo que irme desde ahí No puedo Coger esa Vale 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 Matamos a la Shelly Y a ver Tenemos una Anita por aquí Y una Shelly Vale Y una rosa Ok Quedamos esos cuatro ya A ver si podemos Intentar Ir a por la victoria Ok Anita se mete ahí Vamos a ver Si podemos Matarla Espérate 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 que se lía Vale A ver si la Shelly Va por debajo Tenía que haber ido Por debajo A matar a Anita A ver A ver Me interesa más Matar a Anita Que tiene cuatro cajas Cuidado aquí que nos encierran Y si nos encierran Yo no quiero que Enfrentarme a la Shelly Ahí a lo loco Vale Ahora sí No, 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 no Uf Vale, vale, vale Nos queda todavía un gadget Voy a intentar Recuperarme Uf Mira Me campea La rosa campeando Que cracks Vale, vale Hay que salir de aquí ya Vale Uf Partida también que va a estar Uf Espera, espera, espera Me la juego Me la juego Tiramos a rosa por ahí Vale, vale, vale Vamos, vamos Que ganamos Vamos Sigue señor Me quedé a 15 Me quedé a 15 chicos Vamos a ganar la partida Y vamos a subir a nivel 20 O a rango 20 Ahí está Sí señor Partida épica A tope ahí Contra una rosa Y gente Creo que ha quedado Bastante claro Cómo va la La dinámica del gadget Del primo La verdad que estamos ya En 5226 copitas Que no están nada mal Pero nada mal Tenemos ahí Rango 20 del primo Gente 500 copitas ya En el primo Fuerza 7 A ver Me faltan 3 de fuerza Para subirlo al máximo Tenemos el nuevo gadget Vamos a abrir La cajita Y lo vamos a dejar Por aquí chicos Ok Perfecto Chicos Como digo Espero que les haya gustado El vídeo La verdad que el primo A mi es un brawler Que me encanta Dejenme en los comentarios Para saber Si les gusta Si les gusta Este tipo De brawler Como Como el primo Como bull Como cosas así Más cuerpo a cuerpo Y chicos Nos vemos en los siguientes Espero que les haya gustado El vídeo De brawl stars Ya tenemos a primo Al rango 20 Y estamos subiendo copitas Chicos Un saludo a todos Dejen el buen like Suscríbanse Activen campanita Y nos vemos en los siguientes Chicos Un saludo a todos Un saludo a todos